La estrella se fugó y ya sabe dónde fue Si Sebastián no la probó te vamos a decir que hacer Tomate una dosis de chamamé una sobredosis de chamamé probate con este tiene falle venía a divertirte con algo es Tomate una dosis de chamamé una sobredosis de chamamé probate con este tiene falle venía a divertirte con algo es Si se acabó si la vida se me fue Si no lo veas, nunca lo veas, y no lo veas. Si no nos llevo un dolor, se te dejó la vida, tenemos la solución, le vamos a decir que hacer. Tómate una dosis de chamamé, una sobredosis de chamamé, proba que todo niente tiene fallecas, ven y a divertirte con la moeda. Tómate una dosis de chamamé, una sobredosis de chamamé, proba que todo niente tiene fallecas, ven y a divertirte con la moeda. Tómate una dosis de chamamé, una sobredosis de chamamé, proba que todo niente tiene fallecas, ven y a divertirte con la moeda. Tómate una dosis de chamamé, una sobredosis de chamamé, ¡Róba que cubrientes en el valle! ¡Ven a divertirte con la pobre! ¡Ven a divertirte con la pobre!